Una de las cosas que solamente existen acá en Argentina es el fernet. Un trago que es tan feo que la única forma de tomarlo es con gaseosa cola, ¿entendés? Porque si no, no pasa. Una bebida que se toma, por ejemplo, en Italia, después de comer, cuando están medio así, que no pasa, para ir al baño, los tans se toman un poquito. China, tráeme un poquitito de fernet. Y así van al baño. No, nosotros nos pasamos tomando un litro entero en dos horas antes de ir al boliche para tomar coraje, que es lo único que terminamos haciendo, estando en el baño, agarrándonos el ojete en el medio de la pista. Eh, disculpame, ahí voy, ahí voy, espera que me estoy cagando. Si decimos Argentina, decimos una sola palabra, el mate. Una cosa que nos distingue, que nos diferencia también, mate. Ese elemento donde ponemos hierba y una bombilla, agua caliente y nos quemamos hasta el culo. Ahora, ¿cómo se llama el elemento donde le ponemos la ye? Porongo. Decimos ponerle porongo, así que, nada, escultura que estoy regalando. Si venís de afuera, te ofrecen porongo, tranquilo, no pasa nada. Después está el, bueno, el honga, que también se chupa. No creo que te quemes igual a él, así que métele tranquilo. No creo que te he hidden. Sí. Qué está kotona.